Hoy en farmacios.com os presentamos al Florex, un complemento alimenticio que fortalece la barrera protectora del intestino, ayudando a calmar los molestos síntomas del síndrome de colon irritable. Al Florex actúa de forma directa en las paredes del intestino, fortaleciendo la barrera protectora de la mucosa, previniendo así diarreas, dolor abdominal y otros síntomas característicos del síndrome de intestino irritable, o conocido más comúnmente como síndrome del colon irritable. Este complemento ayuda a reducir el dolor abdominal, es beneficioso para no tener gases, está indicado para evitar diarreas o estreñimientos y ayuda a combatir la pérdida del apetito. Los principales componentes de Al Florex son el almidón de maíz, beneficioso para el organismo y para la barrera protectora del intestino. Y Promelosa, encargada de lubricar el intestino y evitar que se produzca dolor al paso de los alimentos. Y Bifidobacterium infantis, encargada de reducir el dolor abdominal y la hinchazón. Se recomienda tomar estas cápsulas una vez al día acompañadas de abundante agua y durante un mínimo de 4 semanas. No se recomienda en caso de hipersensibilidad o si se posee alguna alergia a alguno de sus componentes. Y recuerda, si quieres comprar Al Florex para color irritable, está disponible en farmacios.com. Te dejamos el enlace en la descripción de este vídeo.